Buenas noches. Primero, pues darle la bienvenida a todos los participantes desde UMESID. Ya vimos que tenemos personas externas desde Bolivia. Tenemos invitados. Pues darle la bienvenida a todos los que están dentro de este webinar, que realmente es de muchísimo interés para todos. En este momento, pues les doy la apertura para la inauguración de este webinar al especialista Rogelio Leal y al profesor Michael Valdés, que junto a Chet Consulti son los que nos ayudaron a que esta actividad tuviera la anuencia y la participación de los especialistas. Primero, pues le doy la palabra al profesor Michael Valdés para que se pueda dirigir a sus estudiantes. Pues sí, claro. Muy buenas noches a todos. La idea, pues principalmente, de poder crear este tipo de actividades académicas es precisamente actualizarse, sobre todo para aquellos que ya forman parte de las actividades laborales hoy en día y para los estudiantes, pues que conozcan a aquellas nuevas tendencias que, vinculadas a los contextos organizacionales, podemos llevar a cabo hoy en día, sobre todo en este aspecto de lo que es la realidad virtual y realidad aumentada, que de cara a la industria 4.0 que hoy día tenemos, pues es un aliado muy importante, sobre todo en las capacitaciones, que disminuyen de cierto modo los riesgos de realizar una actividad práctica y, pues compromete un poco más también a aquellos nuevas generaciones que, pues, van un poco más allá a la parte digital y podamos incluir todas aquellas actividades dentro de, digamos, el contexto laboral, ¿no? Entonces, pues sin nada, pues le doy la palabra nuevamente a la coordinadora y presentar a nuestro especialista que en el día de hoy nos acompaña. Gracias, profe. Y también gracias a nuestros docentes que se encuentran también ahorita, pues, conectados para poder, pues, nutrir sus conocimientos y aportar también de la información que nos pueda traer el especialista Rogelio frente a este tema que es, la verdad, bastante innovador y creo que llama muchísimo la atención de nuestros estudiantes y docentes. Yo, Rogelio, me voy a estar encargando de los procesos de admisión. Ya está el chat abierto y todos te están dando la bienvenida frente a esta actividad. Así que, pues, quedó, quedamos directamente contigo y yo controlando, pues, el tema de los micrófonos en silencio y el proceso de admisión. Perfecto, Lourdes. Muchas gracias por la invitación a la UMESI. Mi nombre es Rogelio Leal Salgado. Soy experto en tecnologías aplicadas a la seguridad y salud en el trabajo. Especialista en marketing digital. Creador de contenidos de la red de prevención de riesgos de América Latina. Autor de diferentes artículos de innovación en SCT. De profesión, soy administrador de mercadeo y diseñador de industrial y soy coautor del libro de marketing aplicado a la seguridad y salud en el trabajo. El tema de hoy es simulación virtual en capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. Siempre que comienzo con este tema, comienzo, te voy a hablar de tres evoluciones. La primera evolución que te voy a hablar es la evolución del hombre. De aquella época que nos decían en el colegio del hombre de Notre Dame hasta el Homo Sapiens. Y hemos creado, y la generación nuestra ha creado una nueva raza. Es la raza que le hemos llamado el humanofón. El humanofón lo acuñó un argentino que se llama Ander Steinman, que le habla del nuevo hombre de la era digital, que es un hombre directamente conectado. Este hombre tiene las siguientes características. Es un trabajador hiperconectado. Y actualmente le llaman el nativo digital. A mí me gusta utilizar mejor el término humanofón, porque es como más impactante. A uno le llaman la generación Z, el nativo digital. Y ese es un trabajador que ha ingresado y comienza a ser el 20% de la fuerza laboral de este año. Son personas que pasan por cinco pantallas promedio al día. Tienen un móvil constantemente. Y el 90% prefieren un entorno de trabajo dinámico y rápido. También hemos visto la evolución de las comunicaciones. Yo recuerdo que mi papá nos contaba que en su época había un solo teléfono en el pueblo y a él lo iban a buscar para atender la llamada. Y miren cómo ha evolucionado a que todos tenemos ya un celular en la mano y este celular se ha convertido en una herramienta hasta de capacitación. Y también te voy a hablar de la tercera evolución, la evolución de la capacitación, que es el tema que nos compete hoy. De aquel profesor contiza y todos escribiendo a la evolución virtual. Ya. Ahora todo se ha virtualizado con todo este tema de la pandemia. Y nosotros en nuestra compañía también hemos evolucionado. Y te quiero hablar de esas evoluciones. Pero para eso te voy a explicar por qué. Se acuerda al cuándo de aprendizaje desde él, las personas aprenden por palabras un 10%, un 30% con imágenes, un 50% y hasta el 90% a través de los simuladores de realidad virtual o realidad aumentada o los videos interactivos, porque es una simulación activa. No son las tres primeras que son simulaciones pasivas y abstractas. Las activas son concretas. Nosotros en nuestra compañía hemos hecho una investigación con respecto a esto. Y hemos tomado, hemos creado una serie de contenidos y le hemos llamado seguridad laboral en 3D, donde representamos procesos en 3D, realidad aumentada y realidad virtual aplicada a las capacitaciones. Y de eso es lo que te vengo a hablar hoy. Tenemos tres tipos de contenido. Los procedimientos animados, la realidad aumentada y la realidad virtual. Cada uno te lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Por qué? Porque todo esto es netamente gráfico y la única manera de entenderlo es colocándote ejemplos. ¿Qué es un procedimiento animado? Un procedimiento animado es una digitalización en 3D de un procedimiento de trabajo interno haciendo más dinámica las entregas de esta información a los colaboradores. Esta fue la primera evolución que tuvimos nosotros. En el año 2017 comenzamos a hacer procedimientos animados para incorporarlos a nuestras capacitaciones. Y aquí tenemos unos ejemplos. En aquel entonces hacíamos para recomendaciones de carga y descarga de montacargas. Hicimos una serie de animaciones y te la voy a colocar el primer ejemplo para que la vayas comprendiendo cómo fue la evolución de esto. Me dice si tiene sonido. Mira cómo va, cómo en ese momento les tratábamos a un operador de explicarle una operación. Te estoy hablando de hace cuatro o cinco años, tres o cuatro o cinco años. Y le íbamos explicando la operación. Le entregábamos este video, nada interactivo. Pero en él se le iba explicando cómo manejar una carga de un montacarga. Quiero que te recuerdes esta imagen de cómo comenzamos para explicártelo ya cómo, hasta cómo llegamos a hacerlo en realidad virtual. Ahí íbamos explicándole en video cómo realizar la operación. Te voy a mostrar otro ejemplo. También lo hicimos para minicargadores, donde le enseñábamos todas las normas de seguridad a través de un video animado. Ahí le va explicando todas las normas de seguridad para ingresar seguro. Tiene que revisar las gradas, tiene que revisar las llantas, las mallas laterales. Y va revisando los implementos delanteros y el video le va indicando al operador cómo hacer. Luego evolucionamos en el año y seguimos investigando y conocimos esta tecnología, la realidad aumentada. Para que conozcas un poco de la realidad aumentada, acuérdate del jueguito de ese Pokémon de hace dos años, que fue muy... Se dio mucho a nivel mundial que las personas iban por el celular, por el parque, cazando Pokémon. La realidad aumentada se utiliza una tablet, un smartphone o hasta unas gafas. Y nosotros comenzamos a desarrollar esta tecnología o este contenido. La tecnología ya existía. Lo que estábamos desarrollando era contenido. ¿Qué es realidad aumentada? La realidad aumentada consiste en mezclar contenido digital con contenido real, construyendo una realidad mista en tiempo real. Aquí la persona no está inmersa. Solamente tiene un dispositivo en la mano y comienza a operar con él. ¿Qué ejemplos te puedo colocar para incorporar en capacitaciones de seguridad de salud en trabajo? La primera que hicimos fue la del uso del extintor. Esto lo hicimos en el año 2017. Finales del año 2017 comenzamos a hacer uso y manejo del extintor. Si ves, ahí está el smartphone. Abajo estaba un extintor que es el marcador y sobre el smartphone se proyectaba, le daba las indicaciones de cuáles eran las partes del extintor. Te lo voy a mostrar. Te lo voy a mostrar en un formato video para que entiendas un poco mejor cómo funciona el tema de la realidad aumentada. Nosotros regalábamos esa hoja y mira, proyectábamos el smartphone. Y van saliendo las partes del extintor. Al hacer touch, en una de las partes se le proyectaba un video y le daba las indicaciones de qué hacer. Ya, de qué consistía esa parte del extintor. Cuáles eran los pasos a seguir, quitar la traba. Y ahí va haciendo por todas las, sigue explicando cómo era el uso y todas las partes del extintor. Él sigue explicando en formato video. ¿Por qué la realidad aumentada tiene tres tipos de formato? Que son formato texto, formato imágenes y formato video. Ahí le estaba mostrando qué tipo de extintor era. Seguimos investigando la realidad aumentada y en nuestras capacitaciones incorporamos algo nuevo. Que es que el documento que nosotros generalmente le entregamos o el PDF impreso buscamos la manera de que el tutor explicara el mismo el documento en el celular. Aquí te voy a mostrar un ejemplo. Esto lo hicimos de cómo implementar un comité de seguridad. Es decir, vas a recibir la charla en realidad aumentada proyectada en el documento. Aquí vemos que es un comité de seguridad. Ahí sale un tutor y comienza a explicarte en qué consiste la clase de la diapositiva. Ya. El documento. Y te comienza a dar la clase. Y va dando toda la clase en el documento. Y a medida que va pasando las hojas el tutor va dando la explicación. Aquí vamos a hacer el cambio de hoja. Y le sigue explicando en qué consiste. Eso lo evolucionamos bastante y le agregamos más íconos, más otros temas. Y esta es una información que la persona que recibía la capacitación se llevaba. Se llevaba la aplicación, se llevaba el documento y si no recordaba algo ahí lo podía recordar con el tutor ahí. Este lo desarrollamos para un juego. Ese juego se llamó el Poker Safety 2.0. En esta sí aplicamos los tres formatos que te comentaba, que son, que se utilizan en la realidad aumentada. Que son el formato video, el formato texto y el formato modelo 3D. Aquí en este caso es, diga al menos cuatro cosas que deben hacer en caso de sismo. Eso es un juego. En caso de la persona no saber la respuesta, al utilizar el celular le sale la respuesta. Mantener la calma, salir en orden. Ahí viste que es en formato imagen. Luego le hace una segunda pregunta. En el Poker Safety de la seguridad. Y va mirando. En el caso de no saber la respuesta o comprobar la respuesta, que es el caso de buscar un extintor, ahí sale en el formato modelo 3D. Ya, mostrando un extintor. Y el último formato, que también hace la pregunta. y para comprobar la respuesta sale en formato video. Son los tres formatos con que trabajaba la realidad aumentada. Y esa era la interactividad que hacíamos hasta ese momento. Ya habíamos llegado a la realidad aumentada. La realidad aumentada también te sirve para recreación de investigación de accidentes. Aquí vemos una, pero esta es utilizada con las gafas de realidad aumentada. Ojo, las gafas de realidad aumentada son diferentes a las gafas de realidad virtual. Ahorita les hago la ampliación de esa información. Mira que aquí la persona está proyecta. Lo que él ve es la imagen que está en el fondo. Es lo que está viendo un accidente de trabajo. Aquí está la llave, él marca los medios y hace una investigación de ese accidente de trabajo. También hicimos un proyecto para una empresa que aquí es aplicado para el marketing de la seguridad y el salud en el trabajo. Hicimos una campaña de orden y limpieza, pero aplicando la realidad aumentada. Ya. Esa fue como marcamos la diferencia. ¿Qué hicimos? ¿Cómo funcionó esto? Primero hicimos los banners de la campaña y los desplegamos en diferentes partes de la compañía. Orden y limpieza son seguridad, el orden en el trabajo depende de ti, mantener el orden. Y también hicimos unos banercitos para enviarlos por WhatsApp. Ya. Estos banercitos los enviamos para WhatsApp que formaban parte de la campaña de marketing aplicado a la seguridad. y aquí en este video te voy a mostrar cómo aplicamos cómo los colaboradores de la compañía utilizaron la realidad aumentada en esta campaña. Aquí los reunimos o la empresa los reunió y ellos comenzaron. Si ves en el fondo ya está uno de los carteles. y ya ellos con su celular después de darle el aplicativo a cada uno de ellos comienzan a ver cuál, qué tienen que hacer en ese caso. Ellos se acercaban con su celular y ahí estaban ya proyectando y les salía y era algo muy innovador. La campaña tuvo mucho éxito ya dentro de la empresa. Una campaña de orden y limpieza. Hicimos la analítica después y fue algo completamente innovador. Fue muy importante en esa empresa y cambió mucho la cultura organizacional con respecto al orden y la limpieza y sintieron el impacto al ver ese al utilizar este tipo de tecnología que nunca habían usado en su campaña. Si quieres descargar nosotros tenemos un app totalmente gratuito donde puedes descargar nuestros productos de realidad aumentada. Se llama maquinaria de realidad aumentada Joy. Desde tu celular puedes descargar esta axe y desde allí puedes proyectar los elementos que tú ves abajo. Puedes proyectar un camión, puedes proyectar un montacarga, este tipo, este otro tipo de camión. Él te hace una serie de indicaciones. Aquí abajo le haces proyectar en realidad aumentada porque no tiene las gafas o si tiene las gafas de realidad virtual también puedes proyectar este totalmente gratuito. Simplemente te vas a esta aplicación desde tu celular y puedes descargar las maquinarias de realidad aumentada Joy. Y puedes tener este bonus de regalo en tu celular. Simplemente ahí te explica qué haces, lo proyectas sobre una superficie limpia y te sale la imagen y puedes hacer ciertos tipos de operaciones para que comiences a tener las primeras experiencias con realidad aumentada aplicada a la seguridad de salud en el trabajo. Ahora sí, el tema que nos compete hoy. Seguimos evolucionando hasta que llegamos a la realidad virtual. Pero primero quiero explicarte qué es la realidad virtual porque esa es la confusión que hay. La realidad aumentada si vistes en las diapositivas anteriores solamente era el uso de un smartphone o de una tablet o de cierto tipo de gafas. La diferencia con la realidad virtual es que la realidad virtual es un sistema de computación usado para crear un mundo artificial y quiero que te quedes con este primer término artificial en el cual el usuario tiene la impresión de estar con capacidad de sumergirse e interactuar. Aquí hay tres términos que son muy importantes que quiero que te quedes que son el artificial el sumergirse y el interactuar. Si vistes en la realidad en el primer procedimiento que hicimos los procedimientos animados solamente eran video era un modelo 3D y que salía en formato video ahí no había ningún tipo de operatividad entre la persona que recibía la capacitación simplemente veía el video. En la segunda que hicimos que fue la realidad aumentada la segunda evolución si había cierto tipo de interactividad ya ya con el touch para el formato touch le iba saliendo cierto tipo de información ya sea en modelo texto en modelo imagen o en modelos 3D en la realidad virtual la interactividad es total si ves cuenta con una máscara con una con un visor y con unos controles de mando el término inmersión proviene de la industria del cine y significa introducirse por completo en otro mundo artificial o sea la persona se sale de donde está e ingresa completamente a otro mundo artificial ya y la inmersión se refiere a cómo estas tecnologías nos sumergen por eso era que se hablaba de esos tres términos de inmersión sumergir la persona prácticamente está viviendo esa experiencia está totalmente sumergida sus sentidos están totalmente allí en la realidad virtual que es la realidad virtual y la inmersión se produce cuando el usuario se olvida que está en un mundo artificial y comienza a interactuar en este mundo virtual es decir la inmersión se produce cuando hay la viva los cinco sentidos y a diferencia de la inmersión interactúa con el entorno o sea comienza a interactuar con el entorno aquí vemos una serie de personas de la salud interactuando en una actividad para ellos ¿cuáles son los dispositivos de realidad virtual? si puedes ver aquí tenemos el visor tenemos un visor en este caso nosotros recomendamos mucho un visor que se llama Oculus que es porque es un visor que te permite no está conectado a ningún tipo de computador y te permite caminar completamente por la habitación y es un visor completamente económico ya tiene los controles de mando que los controles de mando siempre se los hemos adaptado a ciertos dispositivos que te mostraré en unos videos más adelante como son las botoneras del puente grúa o como son al simulador de extintores ahí fue donde evolucionamos ¿qué te permite hacer la realidad virtual? te permite recrear unos escenarios auténticos y relevantes que hacen que las situaciones donde los usuarios estarían bajo presión y serían forzados a actuar como lo harían en la vida real ya estos escenarios auténticos hacen que todos los sentidos estén inmersos y parece que están en la vida real también es repetible es decir tú construyes el conocimiento repitiendo cuantas veces sea necesario hay para hay unas personas que es fácil aprender enseguida hay otras personas que tienen que hacer la operación varias veces para poder aprender para personas que tienen cierto tipo de dificultad se puede repetir nuevamente el evento hasta que el aprendizaje sea completamente satisfactorio es un por ser ¿te acuerdas del cono desde el que te expliqué al principio donde estaba la parte de abajo de la pirámide que eran totalmente activas por ser una parte activa mantiene a las personas totalmente concentradas en la operación ya utilizando estas tecnologías proporciona ideas y soluciones nunca antes realizadas las personas están constante en constante aprendizaje porque le mantiene la mayoría de sus sentidos concentrados en la actividad y en la operación al estar inmersos ¿cuáles son las ventajas de una capacitación con realidad virtual? bueno la primera gran ventaja una de las más importantes es la mayor eficiencia una hora de entrenamiento virtual equivale a siete horas de entrenamiento tradicional por PPT enseñándole ya algún tipo de operación algún tipo de actividad obviamente al hacerlo con realidad virtual y simular distintas situaciones tiene la posibilidad de aprender más rápido ya una segunda y también muy importante ventaja es la mayor retención la realidad virtual permite a los colaboradores una restención de información entre un 75 a un 90% ya al estar repitiendo constantemente la operación la persona está aprendiendo y se vuelve como dice uno una mejor versión de sí mismo ya es personalizada o sea aquí como te comentaba ahorita hay personas que tienen diferentes ritmos de aprendizaje y nosotros tenemos en nuestros equipos tenemos diferentes tipos de variables y vamos graduando esas variables para la operación para su aprendizaje en la operación estas variables pueden ser desde la más simple hasta llevarla a un mundo más complejo donde vas a realizar las operaciones reducción de costo la simulación virtual y esto es un punto importante para todas las compañías ayuda a reducir los gastos de infraestructura material tiempo y personal que requieren las simulaciones reales o sea aprender un mundo real además ese entrenamiento virtual se puede realizar en cualquier momento y en cualquier lugar a cualquier gerente financiero de la compañía le interesaría mucho incorporar en sus capacitaciones generalmente cuando este tipo de capacitaciones con realidad virtual generalmente los prevencionistas cuando piden cierto tipo de capacitaciones a veces les dicen que no por el alto costo pero este tipo de capacitaciones que ya han bajado mucho te permite incorporarlas en tus capacitaciones de la compañía un punto muy importante de las ventajas es la mayor seguridad ¿por qué? porque te permite simular situaciones peligrosas o extremas sin correr riesgos lo que ayuda a industrias más complejas como la minería o la construcción a prevenir accidentes y aprender todos los procedimientos de manera segura esto es un punto muy importante la seguridad que te ofrece la realidad virtual es trasladable la realidad virtual se puede trasladar a cualquier punto por ejemplo las organizaciones que poseen amplia distribución geográfica pueden mover más fácilmente los equipos de una sucursal a otra para que los empleados se capaciten mira que aquí tiene esto es para un puente grúa aquí simplemente en este caso es otro tipo de visor utiliza la laptop y aquí te comentaba la botonera van dentro de una maleta y pueden ser trasladadas a cualquier sitio y mira la operación que el que el que el participante o el usuario le quería enseñar a la compañía a utilizar un puente grúa también de esta manera aquí tenemos otro tipo para aprender a utilizar en montacarga ese fue el primer el primer diseño que hicimos que lo colocamos el tele con un televisor el visor porque el televisor va controlando la capacitación la persona que el docente va controlando la capacitación pero ya lo hicimos de una manera más sencilla simplemente con los pedales el volante y solamente el visor y con la laptop el el docente va controlando el aprendizaje y va incrementando la complejidad hasta llevarlo a aprender todo ahora te voy a colocar algunos ejemplos que hemos desarrollado de realidad virtual aplicada a la seguridad y salud en el trabajo el primero recuerda que te mostré el extintor allá en realidad aumentada como lo hicimos que simplemente sobre se proyectaba sobre el celular y la persona hacía touch y le salió un video o un modelo en 3D aquí si observas la imagen ves este jugante que tú ves aquí son las manos de la persona que va a hacer la simulación o que va a hacer el aprendizaje aquí está en esta fotografía están los tipos de extintores que va a seleccionar aquí cuando va a apagar el fuego el abanicado y cuando apagó el fuego todo esto tiene una serie de variables donde la vas calificando en la fotografía de fondo están los mandos aquí te lo voy a mostrar en formato video cómo funciona esto y cómo hemos evolucionado hasta llegar aquí mira la persona en la imagen acá superior mira cómo tiene los mandos ahí seleccionó el extintor para el tipo de fuego que él creyó que era ese le quitó el seguro mira que aquí River está quitando el seguro y comenzó a percutar el extintor y a hacer el abanicado para apagar el fuego aquí completó la operación deja el extintor repone la actividad le pone reiniciar y comienza para buscar el extintor para seguir con otra práctica comienza a realizar otra práctica para ir agilizando la velocidad en el apagado y si escucha bueno no creo que se escuche pero ahí se escucha el fuego como el sonido del fuego de una manera real ahí ves el abanicado cómo va proyectando el abanicado hasta que cumple con la actividad qué variables calificas este sistema de uso y manejo del extintor nosotros lo hemos diseñado para que califique seis variables posicionamiento respecto al fuego es una variable y tiene un puntaje la distinción entre incendio y amago generalmente tú le das la teoría aquí ya está en la práctica la selección del extintor pertinente para el tipo de fuego ya aquí tiene le colocamos los varios tipos de extintores para que él seleccione y vea para qué tipo de fuego va a utilizar ya quitar el seguro si hizo el procedimiento de quitar el seguro la correcta percusión y el abanicado del brazo cada uno de esos de esas seis variables tiene una puntuación ya y al final le sale y le dicen qué debemos mejorar le sale en rojo no hiciste un buen abanicado de pronto quiso percutar y no quitó el seguro le sale al final no hizo bien la operación no hizo los procedimientos adecuados y el sistema te va calificando todo eso este es otro simulador que desarrollamos que es el simulador para el uso de montacargas mira que en el primero que hicimos lo hicimos fue un procedimiento animado simplemente le mostramos un video al operario un video animado aquí no ya aquí mira el operador como está está con sus lentes de realidad virtual tiene un volante tiene los cambios y tiene los pedales ya como te comentaba aquí ya esto lo hemos disminuido solamente a esto y el alato que está en la parte inferior aquí le vamos cambiando las variables desde lo más sencillo a lo más complejo hasta llevarlos a unos niveles de complejidad dentro de la carga y la descarga te voy a mostrar un video de cómo hicimos esta operación de una manera más fácil de entenderla él aquí está analizando que está en un almacén y comienza a recorrer el almacén mira cómo va él con el volante eso es lo que él está viendo en este momento en el visor tiene sus pedales acelera desacelera estos lo hicimos para diferentes marcas de acuerdo al tipo de montacarga que se utilice está graduado para eso le colocamos estas variables de complejidad una serie de obstáculos fuimos colocándole para que aprendiera a manejar el montacarga una carga alta cómo la cómo toma esa carga si hace la operación bien el retroceso hasta ubicarla en un sitio en el sitio designado allí el sistema va evaluando lo va evaluando tiempo cómo tomó la carga cómo cómo hizo si cumplió todos los procedimientos si utilizó todas las palancas de mando como deberían ser le va evaluando todas esas variables y si la persona no lo hace bien no importa la ventaja de la realidad virtual aquí simulamos un accidente porque supuestamente no hizo la vuelta completa y si la persona no lo hace bien la puede repetir cuantas veces sea necesario hasta que tenga haya construido su aprendizaje completo del manejo de este tipo de operación este último video que te voy a mostrar es para bloqueo y etiquetado se lo desarrollamos también aquí hay una maquinaria y el debe seleccionar cierto tipo de hacer una operación en la primera parte que le mostramos mira que están en ciertas cajitas debe seleccionar esas cajitas pero en ese momento la persona no conocía ahí va seleccionando la caja va inserciando la caja y mira ahí está la trampa eso se siente de manera real porque la realidad virtual se siente en los cinco sentidos mira que le voló todos los dedos de la mano se los cortó se los arrancó ya porque simplemente no había bloqueado ni etiquetado la máquina en nuestras capacitaciones hemos sentido muchas personas que se han llevado un susto tremendo porque solo le colocamos unos sonidos fuertes y al verse se ven realmente con el control de la mano ya aquí comenzamos con la capacitación se le comienza a entrenar qué tipo de bloqueado qué tipo de etiquetado debe tener la máquina debe apagarla cuál debe seleccionar para colocarlo el bloqueo y va y lo coloca cuando la máquina ya está bloqueada ya se le ya el mismo sistema le indica que debe ya puede comenzar la operación nosotros tenemos simuladores virtuales para entrenamiento a medida en uso de extintores montacargas camioneta maquinaria pesada puente grúa camión minero cargador de continuadores soldaduras entre otros y esto permite y todos estos simuladores te permiten evaluar a los participantes en situaciones de riesgo simuladas sin poner en peligro su vida ni generando daños materiales ahora que ya conoces este tipo de capacitaciones te animas a implementarla ya te explicamos los procedimientos animados la realidad aumentada y la realidad virtual ¿Gordes? Listo Bueno le damos las gracias por tremenda exposición Rogelio porque la verdad es que es un tema muy interesante estaba yo casi que embobada frente a la pantalla y no quería ver los chats porque está buenísimo la verdad pienso que podríamos sacar muchísimo provecho acá en Panamá con esta temática e ir profundizando frente a las posibilidades de dar capacitaciones mucho más profundas pues darle las gracias de antemano y pues a los profes que veo que están acá tenemos doctores tenemos especialistas en educación para la salud está la profesora también de enfermería Giovanni Rosillo que imparte muchísimas clases con nosotros en la licenciatura entonces realmente pues el interés ha sido la profe Lishka que es una profe que está full metida en todo este tema en la autoridad del canal y realmente pues muy agradecidos creo que sí tenían preguntas desde el momento en que iniciaste la la conferencia empezó el chat a activarse pero yo estaba muy concentrada y traté de que de no que no me desconcentrara hay varios chats que tienen te voy a hacer lectura algunos creo que está la persona que se llama Calet Apasa habla sobre la experiencia de la realidad virtual se puede dar en simultáneo es decir al mismo tiempo esta experiencia la pueden tener varios participantes no la experiencia de realidad virtual es personalizada ok eso es un solo un solo visor para cada persona y ella la vive o sea que dos personas tengan un visor y estén haciendo una misma actividad no todavía no hemos se maneja la distancia para iniciar el amago de fuego se puede trabajar con la dirección del viento si si ahí tiene una serie de variables ese es el el que le mostré es el extintor el simulador que tenemos de baja gama tenemos uno de alta gama que tiene unas variables más complejas tenemos simuladores para bomberos donde trabajan con manguera tenemos bastantes simuladores se maneja la distancia para iniciar la ley para el caso de operación de monta carga podemos calificar el uso de espejos movimiento de cabeza y presión de pedales la presión de pedales sí la velocidad todo eso pero las variables como le comentaba todo eso se personaliza de acuerdo de acuerdo a los requerimientos del cliente simplemente esto es un programa ya está diseñado y le vamos cambiando las variables muy sencillas como lo quiere el cliente hasta las más complejas también se encuentran con nosotros Rogelio cuatro médicos de la facultad que la verdad es que siempre nos apoyan dentro de todas las actividades son los esposos Soto y Salgado también están los esposos Natera uno de ellos pregunta la doctora Eloisa pregunta si ha desarrollado algún software de simulación sobre la anatomía del cuerpo humano nosotros no lo hemos desarrollado exactamente pero sí he visto bastante nosotros nos hemos concentrado más en temas industriales para el tema de la seguridad y salud en el trabajo allí tenemos bastantes simuladores pero sí he visto muchos de hecho tengo varios aliados que manejan ese tema acá un estudiante del del séptimo cuatrimestre pregunta Jayli Muguruza pregunta ¿han probado estas simulaciones en trabajo de altura en operaciones eléctricas de alta extensión? sí tenemos un simulador para trabajo en altura donde las personas desde el inicio como se coloca el arnés hasta que va subiendo por los andamios se va calificando hasta se colocó las herramientas donde eran si colocó la caja donde era todo eso y colocamos ciertos tipos de variables como si no colocó el tornillo donde era y se le cayó la herramienta muchas cosas se pueden iniciar se puede incorporar datos de un formulario para realizar un check click virtual y luego obtener esta información pregunta Alberto Reyes sí sí correcto la información que va saliendo como le comenté en el uso de extintores él va calificando y luego esa información se arroja en un formulario y puedes tener la calificación de la persona ahí pero la idea la idea del formulario es para que la persona aprenda aprenda mucho a través de la repetición repitiendo y repitiendo la operación va aprendiendo ese es el objetivo final de la realidad virtual acá la profe Elisca Álvarez pregunta si podrías dar la página para la simulación me imagino que es información acerca de ustedes como como especialistas correcto puedes ingresar aquí puedes escribir al correo info arroba sctasesores por eso lo deje aquí punto p así es ahí está Rancés Martínez pues te da las gracias por la oportunidad y excelente tema la profe Marcela que está acá con nosotros y tiene el micrófono abierto ah perdón pues que el tiempo fue muy corto para el interesante del tema claro que sí sí esto lo estamos llevando ahora hasta nivel pero cuando sienten generalmente lo hacemos a nivel presencial colocar el visor a la persona cuando lo sienten físicamente el visor y hacen la actividad y hacen la operación ya eso es otro eso es otro mundo claro lo compren enseguida entonces explicarlo lo traté de explicarlo encasularlo por tema tiempo y con los videos más representativos que tenemos excelente acá pues los chicos muchos escribiéndote que muchísimas gracias muy interesante otros preguntando sobre cuándo es la segunda parte de la conferencia dice que qué tiempo lleva establecer este tipo de temáticas para una empresa y cuál sería el costo no el tiempo tú haces tu capacitación y luego de hacer tu explicación reincorporas los lentes de los visores de realidad virtual o sea inmediato simplemente la persona tiene que tener el conocimiento que ya haya recibido un tipo de capacitación sobre el manejo del uso de estendedores los tipos de fuego tú le das la capacitación y luego vamos a los simuladores y enseguida lo ponemos a hacer la actividad y ahí a medida que va haciendo la actividad va recordando todo lo haciendo una mayor retención de todo lo que tú le explicaste ya qué tipo de fuego son qué tipo de extintor debe seleccionar cómo se debe parar qué distancia debe tener y al ir haciendo porque el aprendizaje aquí es por repetición por simulando el fuego entonces se puede incorporar de manera inmediata en cuanto a los costos ya eso ha bajado mucho y en esta temporada también ha bajado mucho el lente que te digo en el año 2017 estaba en 3 mil dólares hoy el día el lente está en 500 dólares entonces ya ya inclusive me dijeron que en Panamá sí, en Panamá está más barato te estoy hablando de estos temas por acá por ser una zona una franquicia se puede conseguir por lo menos puedes averiguar el lente Oculus Quest un lente importante y ya ahí comienzas a incorporar después que tengas el lente comienzas a incorporar los diferentes tipos de simuladores hay simuladores también desde 500 dólares mil dólares dos mil dólares dependiendo la complejidad que tú quieras del simulador o de la operación o de la actividad que está haciendo la persona claro acá pregunta un estudiante de último nivel Omar Ayola sería interesante aplicarlo para las prácticas e instalaciones de banco de transformadores Alexia este tipo de simulación virtual se deben implementar en el área de la construcción Marco Andrade un estudiante de octavo o cuatrimestre cómo la realidad virtual nos puede ayudar con los planes de prevención en seguridad y salud ocupacional con respecto al COVID hoy en día correcto sí bueno nosotros lo que estamos tratando de hacer es unos nuevos tipos de simuladores porque como esto nos cogió a todos claro sí nos cogió a todos por sorpresa entonces estamos tratando de hacer ese tipo de aplicaciones ok dice que se pueden hacer trabajos en contacto directo con alto voltaje para riesgo eléctrico tenemos bastantes simuladores ok la profe Inora Ortega le manda muchas felicitaciones y un tema muy interesante el joven Ezequiel Garibaldi estudiante de tercer cuatrimestre un buen tema y bueno ya preguntaron sobre eléctricos y pues Jorge Alberto pregunta ya han probado simulaciones de trabajo en soldadura específicamente isométrica tenemos un simulador para soldadura tenemos un simulador específico para soldadura para diferentes tipos de soldadura donde la persona va haciendo toda la operación tenemos uno específico que es como un estándar ok que la persona hace la operación la actividad se viste con todos los trajes de soldadura hasta llegar a y se ve realmente como cuando se coloca la careta y se ve realmente cuando uno de las dos piezas y traza la soldadura con con la máquina ya tenemos uno ok acá Keila Torres nos pregunta si este tipo de simulación también se puede trabajar en espacios confinados tenemos uno para espacios confinados me refiero todo esto es en espacio abierto en un salón de clases pero tenemos uno para ambientar el espacio exacto por supuesto para ambientar el espacio acá un estudiante de cuarto cuatrimestre nos dice que me gustó mucho sería muy bueno que aplicáramos a los grupos de la universidad claro que sí prácticas de la experiencia excelente tema creo que si sigo leyendo no paran no paran las preguntas porque todavía vamos por y me quedan 30 mensajes por leer la profe Giovanni Rosillo les envía que buenas noches gracias por la invitación excelente exposición y pues cuando lo vean presencialmente claro es otra historia la verdad profe es muy interesante el tema ojalá pudiéramos tenerlo pronto por acá y trabajar otro tipo de capacitación mucho más especializada para los muchachos porque ya digo que los tiene todos muy muy conectados con el tema no sé si el profe Michael tiene algo que aportar para poder cerrar el webinar de hoy déjame decir no si yo que lo tengo silenciado no es que estaba buscando el usuario disculpen buenas noches a todos ya tengo dos usuarios habilitados sí claro de hecho creo que uno de los esfuerzos que se ha realizado por parte de chat consulting y también a través de los componentes universitarios es que se pudieran aplicar algunas técnicas o algunas formaciones con la inclusión de los mismos equipos y hacer unas simulaciones con algunos estudiantes precisamente para generar un poco más de cultura porque si bien es un tema que muchos no habíamos ampliado tal vez habíamos escuchado pero no no teníamos la certeza de que se aplica al área industrial en sobre todo a la seguridad y salud en el trabajo sería interesante partiendo desde las universidades como fuente de conocimiento y compartiendo con los estudiantes de hecho de primera mano usándolos y eso pues precisamente genera esa cultura y creo que podemos hacer algún evento pronto sobre todo ahora que pase sobre todo el tema del COVID y podamos nuevamente realizar eventos de este tipo ¿no? claro que sí pues una vez más te agradecemos a ustedes señor Rogelio y a Check Consulting por apoyarnos en esta actividad y pues lástima que este año no pudimos tener nuestra acostumbrada jornada de actualización en el día de la seguridad y salud ocupacional pero no quisimos dejarlo pasar por alto casi todas las semanas gracias a la colaboración de Check Consulting estamos realizando webinar aplicados a las licenciaturas de la Facultad de Ciencias de la Salud para mantenernos usted sabe pues en este contexto de la educación continua y que no podemos perder el norte frente a las necesidades que tenemos en cada especialidad así pues los muchachos no paran de decirte gracias y que excelente tema yo les voy a estar compartiendo el enlace que se genera esta presentación queda montada en nuestra página de Umesit en nuestro canal de YouTube para aquellos que no pudieron entrar porque llegamos a tener 96 participantes y para que puedas replicarlo como experiencia dentro de nosotros como movilidad académica así que pues muchísimas gracias Rogelio no gracias a ustedes a la Umesit por la invitación a Check Consulting a Michael por todo y seguimos aquí trabajando en este tema de innovación nos gusta innovar bastante cada vez que sacamos una innovación se la estamos haciendo llegar tenemos estamos desarrollando ahora unos simuladores web es un simulador web simplemente para que trabajen por este tema del COVID-19 estamos haciendo simuladores para que trabajen directamente desde la página desde una página pueden hacer un tipo de simulación claro no es inmersivo es como la realidad virtual que es totalmente inmersiva pero si se genera un tipo de aprendizaje entonces cuando pase todo este tema de la pandemia ojalá podamos llegar a visitarlos y mostrarles ya de manera presencial toda la cantidad de simuladores llevarles el simulador de montacarga el de extricores del de altura y van a quedar más encantados de esto de lo que vieron de aquí gracias gracias a Lomessi nuevamente por esta invitación entonces profe no nos queda más que pues despedirnos y ojalá lo tengamos pronto acá con nosotros y muchas gracias a todos los participantes planta docente y pues profe Michael muchísimas gracias chao profe chao muchachos cuídense muchas gracias a todos chao hasta la próxima Gracias por ver el video